Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos un pastel de queso con arándanos. Un pastel muy fácil, pero lo que más me gusta de él es que se puede comer en el mismo día en cuanto que se enfría. Si quieres ver lo rico que queda no te pierdas el final del vídeo. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Para hacer este pastel tenemos 300 gramos de queso crema, 200 gramos de leche condensada, 3 huevos que solamente utilizaremos la yema, unos 200 gramos de arándanos y 250 gramos de magdalenas. Lo primero que vamos a hacer va a ser la base de nuestro pastel, por lo que vamos a triturar bien las magdalenas o con las manos desmigándolas o con una trituradora hasta que nos queden miguitas. Me he forrado un molde de 20 centímetros con papel de hornear y le vamos a poner la magdalena triturada. Y vamos aplastando hasta que nos quede una base bien compacta. Algunos os preguntaréis si no le ponemos mantequilla, pues yo prefiero no ponerle mantequilla porque la magdalena ya tiene su propia grasa, entonces con la grasa que tiene es más que suficiente para que fijaos se quede la magdalena bien compacta. Bueno, ahora que la tenemos así la reservamos un momentito en la nevera mientras que preparamos la masa del pastel. En un bol ponemos el queso crema y la leche condensada y con unas varillas mezclamos bien. Y por último añadimos las tres yemas de huevo. Mezclamos sin batir en exceso hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Vertemos esta masa sobre la base de magdalena y vamos colocando los arándanos. Ahora llevamos el pastel al horno, que lo tengo precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a tener unos 45 minutos hasta que veamos que el pastel está cuajado y la superficie dorada. Pues tras 50 minutos ya tenemos el pastel de queso y arándanos terminado. Vamos a dejar que se temple unos 10-15 minutos dentro del molde, lo desmoldamos y lo dejamos que se enfríe completamente hasta el momento de probarlo. Mirad la pintaza que tiene el corte del pastel, se ve la capa de las magdalenas, el queso, los arándanos que han soltado todo su juguito a la salse. Y voy a probarla ya porque os digo que no me resisto mmm... mmm... ¡Qué pasada! Es un pastel delicioso, pero delicioso de verdad. Sabe un montón al queso y a la leche condensada y los arándanos cuando los muerdes es una auténtica delicia porque están dulcecitos además, no están nada ácidos, quedan buenísimos. Buah... Y es que es un pastel de Riez porque ya veis que se hace en el momento, se come a las 2-3 horas, súper fácil y está buenísimo mmm... Bueno Bocateros pues como siempre os digo si os ha gustado esta receta dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao chau, chau, chau.